¿Qué es la igualdad de oportunidades? Guatemala Fosís es una invitación al cambio. Es en crear la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades, la única manera que se puede crear es con la igualdad de la educación de calidad. El día de hoy, tenemos la segunda escuela dos años después de haber inaugurado la primera. El camino no ha sido fácil. Hay que luchar para poder regalarle una escuela a este país. Tenemos que tener claro todos que no hay ningún país que logre cambiar si no educamos a nuestros niños. Pero que la primera escuela de Fundación Adentro básicamente es esta, porque es la primera que genera el atrevimiento de una empresa privada al servicio de este país. Esperemos de que sirva de ejemplo para que otros nos imiten. Urge que nos imiten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!